bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo bueno día buenas tardes buenas noches en cualquier momento que nos están viendo incluso buenas madrugadas algunos desde tempranito en la mañana y desde cualquier medio que no vean sea su celular sea su laptop sea su smart tv sea como sea gracias si usted va manejando excelente espero que le hagamos placentero el viaje verdad pues miren que hoy quiero mencionar algo muy importante porque vi que les interesó así es que vamos a darles más datos al respecto subimos un vídeo hace poco donde hablábamos de que la finca la casona por ejemplo donde son las imágenes que están viendo dan facilidades de pago o sea se puede pagar por cuotas ahí verdad entonces muchos nos han escrito de que cómo está eso cómo se puede hacer cómo es y bueno pues amablemente don agustín martínez nos pasó alguna información que creo que le va a ser útil a todos ustedes y se las voy a detallar a continuación cómo está eso de las formas de pagos bueno en primer lugar se puede hacer tanto en el salvador como también en los eeuu así es que primer duda despejada en cualquiera de los dos lugares puede hacerlo el salvador y eeuu dice don agustín martínez que tienen oficinas en boston massachusetts por ejemplo para los que estén cercanos a ellos y para más detalles pues se pueden comunicar con él y otra forma de hacer pago es mediante una app que se llama cel entonces son las formas en que se puede hacer las que nos está compartiendo voy a repetirlo y recalcarlo una forma es bueno primero que se puede hacer tanto en el salvador para los que están acá en el salvador como para usted que nos vea y en los eeuu también se pueden las oficinas que tiene don agustín martínez están en boston massachusetts un lugar extra donde tiene boston massachusetts y también dice se puede hacer por una aplicación en internet en su teléfono que se llama cel muy bien esos son los detalles que queríamos mencionar si todavía tienen ustedes más preguntas pues igual háganlas pero estas son a grosso modo porque si he notado y y sé también pues que es algo que les agrado a muchos saber que pueden adquirir un animal de estos que y lo pueden hacer por cuotas así es que estamos y precisamente estaba viendo sus reacciones en el vídeo donde subí eso y la verdad agradecido a todos ustedes y quiero aprovechar para mandar un saludo a un amigo que me dijo que ve todos los vídeos y así es que lo vamos a saludar es olvin bustillo de honduras así es que amigo olvin ahí está servido verdad y ojalá podamos vernos pronto olvin bustillo de honduras y ésta no me lo han pedido pero quiero quiero hacerlo verdad ahí voy a permitirme esto también vamos a mandar un saludo a un amigo de choluteca el triunfo vamos a hablar del triunfo para ser más específico aquí un saludo para el amigo roberto mendoza así es que ya hemos estado platicando y la verdad no lo conozco personalmente pero muy muy agradable verdad así es que también ahí estamos mandando este saludo viendo aquí los comentarios ya le vamos a contestar a rami res ahí que nos pide el número un número que pueda contactar con don agustín martínez preguntan que dónde está el lugar pues el lugar aquí en el salvador es en apastepeque san vicente ahí es donde están y gracias por vernos hay arturo padilla también en holancho honduras excelente y quien nos preguntaba el lugar era timón a avilés y ya le mencionamos verdad otro nos dice que va a venir en marzo y que va a ir a la finca don agustín excelente estamos hablando de un tránsito prieto que nos mira desde los ángeles california muy bien excelente y ahí le voy a dejar un número para que no se pueda comunicar con nosotros y bueno están viendo que de los caballos españoles verdad que tiene don agustín también que no solo son vacas también son caballos por ahí le hemos visto que también distribuidor de queso como he dicho en otros vídeos muy muy completa la ganadería y la productividad que tiene este rancho del finca la casona de don agustín martínez a otros amigos que nos preguntan precios les vamos a dejar hay un número para que puedan comunicarse por cierto un amigo nos escribió desde nicaragua de romero gracias gracias ahí hasta nicaragua si dice que hay en nicaragua puesto un ojo de la cara bueno ahí los que les mencionaba en otros que hay que comparar verdad como están en los diferentes países norman dice que son bonitos los terneros a un josé por ti ya le vamos también a contestar david silva y por supuesto hay otras peticiones que nos hacen hasta de república dominicana miren que huyen de varios lados la verdad muchas gracias por vernos esto que ustedes no ven nos ayuda bastante si les puedo hacer otra petición denle like al vídeo a mí en lo particular eso me va a ayudar para que youtube vea que nuestros vídeos gustan y él los va a promover y también otra cosa que nos ayuda bastante para que incluso tener mejores herramientas con youtube es que se suscriban ahí denle en suscribir y eso también nos va a ayudar y por supuesto ven los vídeos y si les hago una petición personal cuando les salga y un anuncito dejen los verdad para ir para yo sé yo creo que hacen lo mismo que yo que de repente pues uno lo salta pero a veces dejo algunos para algunos amigos ahí que sé que eso les ayuda bastante bastante de eso nada más así es que volvemos a aquí del al tema que hablamos de esta ganadería la finca de la casona don agustín martínez aclarando cómo se hace eso de pagar por cuotas se puede hacer en el salvador y en eeuu las oficinas están en boston massachusetts y se puede hacer por una aplicación que se llama cell entonces cualquier otra pregunta déjenlo ahí en la caja de comentarios que ahí les vamos a estar respondiendo y haciendo incluso a llegar sus peticiones a don agustín o comunicándolo directamente con él muy bien entonces dicho esto hay que disfruten el resto del vídeo somos su canal el salvador en el campo a nombre de cristian quintanilla ricardo escobar les saluda disfruten el vídeo y nos vemos en la próxima el vídeo el vídeo el vídeo el vídeo el vídeo y Gracias por ver el video.